Yo venía en preparación para un combate el 11 de septiembre, por lo que ya tenía muchas sesiones de sparring acumuladas. Sesiones de sparring fuertes con boxeadores de mucho nivel. Pero luego hay un sparring específico donde tú lo que buscas es una persona que por su estilo de boxeo, por su forma física, por su complexión, se asemeje al adversario. Y eso, pues teníamos tres chicos en el gimnasio. Uno era Kevin, Kevin Camacho, que es boxeador amateur, tiene a día de hoy unos 10-12 combates amateur. Le pesa la mano, es pegador, tiene un estilo, salvando la diferencia, evidentemente, como Miki García, es decir, le gusta hacer daño. El otro era Óscar Cabezas, que es compañero de entrenamiento, no es competidor. Ha sido luchador de judo con anterioridad. Que tiene muy buen sentido del combate, sabe cerrar muy bien el ring. Boxeando no es nada del otro mundo, no es Miki García, evidentemente. Y el otro es Adrián Cabrera, que ha sido boxeador amateur, hizo tres, cuatro peleas amateur, si no me equivoco, que también por morfología y tal, se asemejaba. Entonces, pues simplemente trabajando con ellos, pues para acostumbrarse a esto, al tamaño, a la forma de pelea y tal. Mis primeras impresiones, al enterarme de que voy a hacer el sparring de Sandor, era inesperado. No pensaba que yo pudiera ser útil. Inicialmente no lo creía. Tener enfrente al tres veces campeón de Europa, ya de por sí impone. Veía algo tan grande como es Miki García y decía yo, ¿en qué puedo ayudar yo a ganar a alguien así? Alguien tan grande. Intensificamos mucho la preparación con ellos en sesiones de sparring muy específicas, porque tenían condiciones muy similares a Miki García. Tenían la envergadura, la altura, el ritmo de pelea, la forma de llevar la guardia, la presión que mantenían. Cada uno tenía un aquel que lo hacía especial. Lo diferente de este sparring fue que Sandor esquivaba un poco más, se llevaba un poco más para atrás a las cuerdas, no iba mucho al cuerpo a cuerpo, utilizaba más para medir los golpes. Yo era consciente de que él no estaba dando el 100%. No estaba utilizando, digamos, su máxima fuerza. Yo tenía una serie de ataques y combinaciones ya trabajadas y habladas con Rafa, tipificadas. Yo ponía en práctica todo aquello que tenía que hacer. Tienes que salir de esta manera, tienes que atacar así, ten cuidado con esto. Y yo intentaba llevarlos y guiarlos a esa forma de trabajo. Es por eso que cuando yo trabajaba, evidentemente dentro de un nivel de intensidad controlado, porque ellos no pueden ofrecer una oposición real a ese nivel de intensidad, yo hacía bien mi trabajo. Creo que no fue ningún riesgo, simplemente es una forma de trabajar. Es decir, para mí la condición física no se trabaja en el sparring y lo que intentas trabajar es toda una estrategia, toda una técnica que llevar a cabo. Es por eso que cuando yo subía al ring con Mikey García, ya sabía lo que iba a pasar, porque había ganado el combate tantas veces en el gimnasio que era imposible que saliese mal.